A esa hora, en Marandúa Noticias, nos encontramos con un habitante de la calle 12A, más conocida como la calle de la Macarena, y nos encontramos con ella porque nos quiere comentar una situación con el tema del servicio de alumbrado público. Aquí lo que está pasando es que la luz de noche, esto es súper oscuro, porque hace cuatro años se fundió el bombillo, y sí, sí, sí van a ponerlo y nunca. Usted pasa a las 12 de la noche y esto es oscuro y es muy peligroso. Ahorita como está la ciudad, es terrible, qué tristeza. Si se paga alumbrado público, ¿por qué no ponen el alumbrado público? Son las 7 de la noche y 20 minutos y estamos viendo que hay unos negocios que tienen sus luces prendidas. ¿Qué pasa después de las 10, 11 de la noche? Que eso queda súper oscuro, eso es muy peligroso, porque ahorita como está la ciudad, qué tristeza, señor alcalde. Y pagamos alumbrado público, ¿por qué no hay luz? ¿Cómo es la situación acá? ¿Usted ha visto personas sospechosas? Sí, aquí como que, esto es terrible, papá, terrible. A mí me gustaría que pasaran por ahí a las 11 de la noche y se dieran cuenta, o a las 12 de la noche. Estamos viendo que acá se parquean muchos vehículos de la empresa. Sí, aquí se parquean, no, no, ellos se parquearon un ratito y se van. Y salen. Y salen. Aquí el problema es de un bus de un colegio que viene los viernes por la noche y lo deja viernes, sábado, domingo, tapando también los negocios. Qué tristeza, Dios mío. Gracias, Marandú Exterior.